Lucifer, como título, yo quiero que preste bien atención a lo que vamos a estudiar y a lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Qué fue Lucifer? ¿Qué fue Lucifer? En el cielo. A ver, a ver, ya uno. ¿Cuánto dicen que fue un ángel? Levanta la mano. Levanta la mano otra vez lo que dicen que fue un ángel. ¿Cuánto dicen que fue un arcada? Levanta la mano. Dos. Ángel, más o menos, no, siete. ¿Cuánto dicen que fue un querubín? Levanta la mano. Muy bien. Anote, Satanás fue un querubín. Diga, hermano querido. Dice de esta manera. Dicieron. Anote, Satanás fue un querubín. Si nosotros leemos la palabra en el principio de la creación, la Biblia dice que fue formada la tierra antes de que en los siete días Dios creara tierra. ¿Qué había en la tierra? ¿Qué había en la tierra? Desorden. Anote. La tierra estaba desordenada. Anote. Voy a dar una enseñanza. La tierra estaba desordenada antes de que comenzare el primer día de la creación divina de Dios. Cuando dicen amén. ¿Qué es lo que se movía sobre la tierra antes de ser formada? El Espíritu de Dios era lo único que se movía en toda la tierra. Ahora, la Biblia dice que cuando Dios comenzó a crear la tierra, los ángeles, los arcángeles y los querubines se admiraban de la creación que Dios estaba haciendo. Entonces, anote. Entonces, anote. Anote. Anote, sí. Lucifer fue creado antes que se formase la tierra. Lucifer fue creado antes que se formase la tierra. Porque si el libro de Israel nos enseña que los ángeles, arcángeles y querubines se glorificaban y se paravillaban de la creación de lo que estaba ocurriendo aquí, ya ellos ya estaban formados cuando dicen amén. ¿Para qué están los ángeles? ¿Para qué están los ángeles? ¿Para qué están los ángeles? Para adorar a Dios en el cielo. ¿Para qué están los ángeles? ¿Y para qué fueron formados los ángeles en la tierra? Para, para servirnos. Anote, para servirnos. Anote. 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 La gente que tiene espíritu de servicio en la iglesia es porque tiene algo de ángel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto tienen espíritu de servicio en la iglesia? Levanten la mano. Quedan tener un espíritu de servicio. Pastor, ¿qué hago? Barremos. Limpiamos. Vamos a edificar la iglesia. ¡Trabajamos! la gente que tiene un espíritu de servicio es porque tiene algo de ángel dentro suyo cuando dice gloria a Dios porque los ángeles fueron creados para servir a nosotros Lucifer le dijo a Dios una vez ¿Quiénes son los seres humanos? para que nosotros les sirvamos mira como el diablo comenzó a contradecir la creación y las órdenes de Dios anota el diablo anota el diablo contradecía y se oponía a las órdenes de Dios y el estudio que te voy a dar sobre Lucifer te lo voy a enseñar y va a ser basado en estos tres días un abrazo de Lucifer te lo voy a dar y te lo voy a enseñar sobre lo que ha ocurrido en el cielo sobre lo que hoy está en el infierno y cómo operan los hijos en la tierra ¿cuántos saben que Lucifer opera dentro de las personas amadas? ¿te vas a llamar? Satanás opera dentro de las personas ¿por qué Satanás opera dentro de los seres humanos? porque es la mejor manera de pasar de Satanás yudí cuando dice gloria a Dios si a usted le aparece su suegra a las cinco de la mañana con los pelos parados y un cuchillo y le dice te voy a matar ¿usted qué hace? sale corriendo ¿verdad? es que es el diablo pero si el diablo viene con carita de huevo si el diablo viene con carita de huevo y te dice ¡ah! ¡qué bien que te veo! ¿quién está tomando patia a tu casa? ¿está tu marido? tú vas a decir ¡sí! ¡eh hermana! ¿quiere tomar mate? en muchos casos se quedaron con los maridos de la hermana que invitaba a la casa ¿por qué? porque el diablo opera en lo oculto diga conmigo en lo oculto Satanás no se da a demostrar Satanás no es ¿cómo quien diría un salado? por eso le dije que usted y yo fuimos creados después que él ¿cuántos dicen? ¡ah! anote llevan miles de años de ventaja anote para los que se creen los sabios que se casan en toda para aquellos que dicen ¡no mami! el diablo nunca me puede tocar o escucho a alguno que dice ¡el diablo no existe! a veces escucho la radio o los programas ¡no! Satanás no existe tanto el diablo ya está vencido si él está vencido y se casó seis veces que lo está diciendo el diablo no tiene arte ni parte ¿viste que esto no sirve una droga? y si el diablo no tiene arte ni parte ¿por qué tu vida está como está? ¿cuándo dicen a él? ¿tú crees que Dios te quiere ver mal? no se dio el que nos quiere ver mal se llama Satanás y el que nos quiere ver bien se llama Cristo se llama Cristo ¡vante y a bravo de muerte! ¡los que aman al Cristo ¡ve la gloria! entonces la palabra nos enseña que el diablo que el diablo es tú antes de nosotros ¿dónde estuvo él? en el cielo ¿verdad? Satanás está con el cielo él lo conoce al cielo él sabe que la ley la sangre en el cielo él sabe como es Jesús él sabe como es Dios cuando dice ¡amén! si hay algo que te enseña en el ejército es a estudiar a tu adversario la gente que no estudia a su adversario se encuentra con alguien que no sabe como pelea como piensa el ejército siempre o en cualquier lugar de capacitación te enseñan a quien te vas a enfrentar el boxeador cuando tiene una pelea con fulano seis meses antes y se entera mira todos los videos del otro para ver como pega por donde se tiene que atajar cuál es su punto débil cuándo me dice ¡amén! la noche estoy estudiando a mi contrincante la noche estoy estudiando a mi contrincante ¿cuándo me dice gloria a Dios? porque muchos hermanos muchos se dejan enroscar por el diablo ¿por qué? porque no sabes quién es no sabes cómo opera no sabes cómo influye en este mundo a los seres humanos pero voy a conmigo en esta noche recibiré sabiduría para poder reprender al diablo ¿cuántos valientes hay aquí que van a reprender al diablo? levante la izquierda levante la derecha y le doy fuerte abranco ¡no reprendan al diablo! otra vez el lucifer no existe y está enfermo hace diez años y si tu lucifer no existe ¿quién es el que te tiene oprimido? algo final de que cambió igual voy a darle a diferentes nombres de Satanás ¿amén? ¿cuál es el primero? suelta dice el demonio el pueblo cristiano conoce al adversario bajo diferentes nombres anote y estos son anote el primero que menciona la Biblia es Satanás ¿qué significa la palabra Satanás? muy bien anote adversario Satanás igual adversario ¿qué es un adversario? aquel que viene contra ti aquel que viene a robarte un adversario una contra ¿cuánto me dicen a mí? la segunda palabra que menciona el diablo ¿qué tiene que decir la palabra diablo? ah ¿qué tiene que decir la palabra diablo? anote acusador enemigo la palabra diablo mira mira tu enemigo yo diré no te tengo compasión estoy miedoso porque se me pone ¿crito tuvo compasión por él? ¿o lo sacó en el infierno? ¿verdad no? ¿qué va a pasar? me encanta esta cosa ¿dónde estaba el satanás? en el infierno que avisa en el libro de la apocalipsis ¿qué ocurrirá con el satanás? ¿qué ocurrirá con el satanás? ¿qué ocurrirá con el satanás? ¿qué ocurrirá con el anticristo? le voy a dar un estudio sobre el apocalipsis la próxima ¿cuánto dice el satanás? la biblia dice claramente que el anticristo saldrá a engañar las naciones ¿y quién es el anticristo? el diablo anote el anticristo es el diablo saldrá a engañar a las naciones y la biblia dice que será un hombre periciante con una sabiduría tremenda que habrá una moneda sola en la tierra y esas son señales que el anticristo ya está operado luego dice que será cuando él haya salido será desencadenado anote satanás está encadenado en el infierno anote dígale ¿cómo están esas cadenas? ¡oh! que flojo que son ustedes hermanos ¿eh? dígale ¿pesan las cadenas? ¡sí! ¿saben que lo está escuchando? ¡saben que lo sabe! ¡saben que lo sabe! ¡saben que lo sabe! ¿cuándo es la única vez que Satanás no entiende lo que hablaba? ¡saben las lenguas! anote cuando hablamos en lengua anote cuando hablamos en lengua este porquería no sabe lo que está diciendo las lenguas son lenguas angelicales ¿cuántos nunca hablaron en lengua? levante la mano alto levante déjela levantada por favor padre en el nombre de Jesús de Nazaret decretamos que todo espíritu que no permita a tu pueblo hablar en lengua en el nombre de Jesús de Nazaret toda cadena que lo tenga atado guardada es rota ahora y hecha pedazo por la sangre de Cristo y comenzará a fluir en el don de lenguas y verás cuán grande el poder de la oración con la lengua de Dios en el nombre santo de Jesús amén amén y amén dame un fuerte aplauso los que hablan en lengua con el Señor y le digo hermano déjalo fluir déjalo fluir porque la lengua no se piensa la lengua se suelta ¿cuánto dices? amén entonces van todos los nombres es Bensebú anote Bensebú que viene de una degeneración de la palabra Balsabúl que el mismo traducido quiere decir Dios de las de las moscas vamos todavía anote es el Dios de las moscas Bensebú significa Dios de las moscas sobre qué están las moscas siempre sobre las porquerías cuando dicen a ver dile a Satanás que volviste una porquería Bensebú Bensebú de las moscas pero con el tiempo se fue identificando como el adversario eso es del antiguo anote esos nombres mencionan el antiguo testamento anote y se repite a veces en el nuevo pero no voy a hablar de otros nombres que tenemos en el nuevo testamento en el nuevo testamento se lo conoce como el príncipe de este siglo anote ¿quién dijo que no superes el príncipe de este siglo? ¿quién dijo? Cristo dijo yo me voy porque viene el príncipe de este mundo dijo Dios y él nada tiene él nada tiene que ver él en mí anote el diablo no tiene nada que ver con Cristo otro nombre es el príncipe de la potestad del aire anote el príncipe de la potestad del aire ¿cuántos sufren ataques de pánico aquí hermanos? que de repente le agarra a este cojo levante la mano no tenga miedo levante la mano hoy se va a ir ¿cuántos dicen a ver? otro nombre en el nuevo testamento es dragón anote dragón otro nombre es serpiente antigua otro nombre es encarnador destructor enemigo mire como menciona la Biblia esa porquería ¿verdad? ¿cuántos dicen a ver? el nombre que le ponen a nosotros es porquería ¿cuántos dicen a ver? es porquería es encarnador no es de la Biblia pero es lo único que ustedes podemos llamar ¿verdad? porque esa es porquería fue quien nos robó la felicidad o cuando usted ve porquería y se le robó la felicidad levante la mano y el tan maravilloso al rey de reyes y señor de señores que nos dio la felicidad y el gozo levanta y aplaude el fuerte los que recibieron el gozo gracias a Cristo y ya conmigo hoy se van a pagar la gordo digan hoy se van a una linda liberación amén abra su Biblia y a nombre de pasaje ese que el capítulo 28 versículo 11 ese que el capítulo 28 versículo 12 qué bárbaro que bárbaro que cuando Dios creaba todo estaban millares de ángeles la Biblia dice que había millares cuántos son millares millones de millones de millones de ángeles cuántos dicen amén de Ezequiel de Ezequiel 11 el que le encontró que me dice amén le hemos bajado la gloria de un hermano de Ezequiel vino a mi palabra de Ezequiel hijo de hombre levanta en techa sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección anote está hablando del diablo Satanás será perfecto en el cielo perfecto el sello de la perfección era él ¿por qué? porque Dios lo formó así ¿cuántos dicen amén? fíjate lo que dice tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura hasta hermoso era ¿cuántos dicen amén? dijo a tu hermano y le era hermoso como tú ¿viste? hasta hermoso era la Biblia dice que Lucifer cuando andaba en el cielo era uno de los ángeles que más brillaba ¿cuántos dicen amén? dice que toda su ropa estaba hecha de fiebre de onís se vengan desde el foco brillaba diamante rubí y el tipo caminaba por el cielo y los ángeles se daban vueltas para mirarlo de la perfección que había en él ¿cuántos dicen amén? anota ese es el que era parecido a mí anota anota con fe anota con fe anota con fe si usted cree que es medio cachivache no mire sí usted es el sello de la perfección como fuente también nosotros también fuimos el sello nuevo de la perfección gracias a la sangre de Cristo que tiene poder a la sangre de Cristo que tiene poder cuando tenía aplausos de los que son el sello de la perfección gracias a Cristo cuando estaba con Dios era el sello de la perfección ahora que está sin Dios es el sello de la maldición cuando dicen amén con Dios eres perfecto sin Dios lo pierdes todo anota sin Dios lo perderé todo anota si Dios lo perderá todo como lo perdió el sello cuando dicen amén y fíjate lo que dice el sello 3 el edén ¿dónde es el edén? ¿dónde es el edén? el paraíso ¿qué paraíso? es el muerto de Dios anota el edén es el muerto de Dios ¿quién fue puerto en el edén? Adán y Eva anote el edén fue el muerto de Dios donde fue depositado Adán y Eva y fíjate lo que dice en el siglo 13 en el edén en el muerto de Dios estuviste anote antes de Adán y Eva estuvo Lucifer en el edén como lo perdió todo ¿verdad amor? ¿cuándo dicen amén? te voy a decir algo que hasta me va a contentar que feo en perderlo todo ¿cuándo dicen gloria a Dios? dígale al diablo que feo en todo lo que ha perdido ¿verdad amor? ¿cuándo no quieren perder lo que Dios le dio hermano? levanten la mano santifíquese nunca le dé lugar al diablo ¿cuándo dicen amén? nunca le dé lugar al enemigo ¿cómo saber cómo espera el diablo? todo lo que te saca de la iglesia no viene de parte de Dios todo lo que te quiere sacar de la iglesia no viene de parte de Dios viene de parte del diablo ¿cuándo dicen amén? porque él viene a qué a robar Dios mío a robar a matar y a destruir todo lo que te saca de los planes de Dios no viene de parte de Dios un amigo que se ha aparecido en tu casa ¿sabes tanto tiempo? ¡eh! vení y vamos al culto no vení que nos vamos a encontrar los muchachos ese no te lo mató Dios ese te lo mató el diablo ¿cuándo dicen amén? todo lo que es de Dios siempre te mantiene en las cosas del Señor ¿cuándo dicen gloria a Dios? anote ejemplo número uno anote ejemplo número uno voy a anotar el ejemplo número dos Dios te llamó con un propósito Dios te escogió y te puso en un lugar la Biblia dice te escogí y te puse en un lugar para que des frutos ¿cuándo dicen amén? cuando te quieren sacar del lugar donde Dios te plantó tampoco viene de parte de Dios cuando dice gloria a Dios porque hay gente que se demonia en las iglesias por H o por B y quiere sacar a la gente que está dentro de la iglesia ¿cómo ha pasado? y como lamentablemente pasará hasta que se termine el mundo ¿verdad o no? porque el trabajo de Satanás fue demoniar a los ángeles que estaban en el cielo ¿contra quién? ¿contra quién? contra Dios anota y voy a darte el ejemplo eso hizo Satanás lo que me quieren poner mal contra mi pastor anota y mi pastora no viene de parte de Dios cuando dice gloria a Dios si tú te juntas y te dices no porque tu pastor es esto lo otro es el gigante para el cuerpo papá papá ¿usted cree que Dios que está hablando? no todo lo que me va en contra del lugar donde Dios me puso no nace del corazón de Dios nace del corazón del diablo por eso estás aprendiendo a manejarte en el mundo espiritual para tener la palabra de los que saben manejarse en el mundo espiritual ¿sabes qué? puedo enseñarme 24 horas seguidas sobre Satanás porque hay algo que me fascina eso el adversario poder respetarlo como nosotros nos dedicamos a la liberación este es un ministerio de los asistos cariñosos este es un ministerio de guerra espiritual aquí hay conmigo guerra espiritual liberación aquí al diablo nos lo acariciamos aquí al diablo nos echamos fuera 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 el nombre de Jesús que vive que vive otra de las características del diablo que fue una persona que no se supo sujetar al rey anote satanás no se supo sujetar a su dios ¿cuánto me dicen lo vienes? no se supo sujetar a la persona que le enseñaba a la persona que lo ministraba a la persona que le decía oye satanás tiene que hacer esto esto lo otro y él decía eso hago lo que quiero era una persona rebelde anote la rebelión me robará la bendición ¿cuánto me dicen a la pena? te enseñan en el culto te enseñan el pastor a como es la palabra de Dios si se ha en ese cabana para mí era todo el revés ¿quién está dentro de esa persona? el Espíritu Santo el diablo porque oyó y nada remostó lo que le dice la palabra a satanás no le gusta la palabra ¿cuánto dicen amén? pero la conoce mejor que usted que yo anote satanás conoce la palabra mejor que usted que yo la biblia menciona a lucifer mucho más veces que cantidad de enviados que Pablo que Pedro que Lucas que Mateo que Noé lo menciona mucho más veces ¿cuánto dicen amén? que muchos dicen que el diablo no existe y le voy a decir esto que dice Jesús entonces no tenemos lucha contra sangre ni carne yo no entiendo a los prevencadores que son tan débiles espirituales porque los que no se animan a enfrentar el diablo porque son débiles espirituales ¡hasta lo dicen amén! porque son conocidos gente que quiso ya jugar el demonio en este brinterio y que volvieron a armar se apartó de las cosas se volvió el mundo porque creía que era juego de chivo enfrentarse al diablo hermanos queridos Cristo dijo claramente ¿a qué vino Dios en este mundo? Jesús dijo yo vine hasta tierra ¿a qué? ¿a qué especialmente? a deshacer ¿quién dijo a deshacer? la sobra ¡FREEL! ¡FREEL! anota fuerte lo que vino el señor a deshacer la sobra del diablo del diablo del diablo del diablo aplauda fuerte los que reprenden a que ha venido anote satanás odia los ministerios de liberación hay muchos más problemas vicios división adulterio fornicación chismerillo pleno en las iglesias donde no hay liberación ¿por qué? ¿por qué? porque no son libres anote porque no son libres para que un espíritu inmundo se vaya ¿qué es lo que hay que hacer? acariciarlo abrazarlo amarlo o reprenderlo y echarlo fuerte lamentablemente yo he ido a iglesia donde los colaboradores se manifestaron en demoniar los colaboradores los que me pedían que ayudan a mí los terminaba liberando porque estaba lleno de monos no se animan agarrados endemoniados porque tienen miedo y no están el dicho en el asunto no están enseñados no están formados cuando dicen amén pero el demonio se le cogieron porque siempre se le explicó de te quiero yo y tú y Satanás está dentro de la persona Satanás concreta cuando se acabe Satanás concreta dentro de muchos a los colegios a los colegios ¿En serio? Y vivo en la iglesia. ¡Oye! Diego, amigo, no hay rompimiento. Diego, no hay rompimiento. ¿Qué es el rompimiento de qué? ¿El rompimiento de qué? De la atadura de las cadenas. ¡Anote! Se tienen que romper las cadenas. ¡Anote! Diego, amigo, las enfermedades son cadenas. Si no, pregúntele a los 29 que se sacaron de sí acá. ¿Cuánto dicen a mí? Que el mundo dice, es imposible, es imposible. ¿Cuánto de ustedes conocen creyentes que ustedes dicen que a los 29 decían que no es mentira? ¿De verdad te veo que siempre hay algunos endemoniados en algún lado? ¿Eh? Que no tienen ni fe para creer que Dios puede sanar el sí. Para mí, Dios mío, para mí, el SIDA es un chile, hermano, porque no hay nada imposible para los que amamos a nuestro Dios. ¡Nada imposible para los que tienen al Dios poderosos, 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 poderosos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Sabe qué es feo? Por causa del recado de esto, de lo otro. Tener que salir del lugar donde Dios se mueve y habita. Y tener que ir a un lugar frío. Tener que ir a un lugar donde no se mueve el Espíritu Santo. Tener que ir a un lugar donde la gloria de Dios no fluye. Porque no crean que en todo lugar que dice templo evangélico Dios está dentro. ¿Cuántos saben que eso es así? Levanten la mano a lo alto. ¡Donde Dios está! ¡Anote! ¡Hay provisios! ¡Anote! ¡Hay provisios! ¡Hay milagro! ¡Y hay maravillas! ¿Qué es una maravilla? ¡Rick! ¡Hasta el rey y maravillas no creen buenos los otros! ¡Y tiene una maravilla de besa! ¿Se acuerdan o no? ¡Era de aprendizos! ¡Porque llegaba con nosotros! ¿Qué pasa si la mujer quería venir con una esposera hasta acá? Y quería que yo la felicite y le diga ¡Veá! ¡Nena! A mí me importa lo que sea la mujer de Timmy Wonder! ¡No me importa que sea vos! ¡La Cristina Fernández Tigre! A mí me importa un pleo que sea vos. O cambiaba este bala y un fiel. ¡No vino nunca más! ¡Pero yo libre de mi alma de condenación! ¡Y le digo la verdad, hermano! ¡Cuánto te aplausos de los que perica la verdad! ¡A quien sea! ¡No importa! ¡Permita la verdad y la verdad que sea libre! ¡Que 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 sea libre! ¡No importa lo que sea libre! ¡Que sea libre! ¡Que sea libre! ¡Bueno, Dios! ¡Que sea libre! ¡Que sea libre! que ver, pidió más grande que cualquiera, ¿dónde dicen amén? y si no viene un famoso en la iglesia, no hay problema hermano después de que le dijimos la verdad vino este lugar donde mira de alma vino a buscar la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo cuando te ha dado una fuente los que prefieren al Espíritu Santo antes que nada ni que nada ¿se han ido, hermano? Daniel Cantoso también venía acá con nosotros, ¿cuándo se encuentra? ¿eh? cantante los cheros los sanamos es gente que queremos que se salga pero yo no puedo decirle por manera que sea famoso si, seguir cantando, andar a boliche andase, droga, mujeres es que vas a morir y vas a ir al cielo o vení y congrega, dame el tiempo o a mí no me interesa, hermano o dejá de cantar pañando como se ha cantado pañando ¿eso es lo que le digo? ¿verdad o no? ¿qué le digo o qué? no, seguí así, voy bien o más los tibis se van colectivando los calientes que dejamos todos sin importar quién sea somos los que entran el maltrado de los cielos que tú seremos escondidos, escondidos, escondidos escondidos de Dios ¡aleluya! entonces Lucifer, fíjate la permisa estaba hecho la perfección lleno de sabiduría y acabado de por termosur en el edén en el huerto que Dios estuviste y de todas las piedras preciosas era tu vestidura y fíjate que aquí menciona a todos los que tenían Lucifer Cornelia, Topacio, Jape, Crisonito, Perino, Ionice desafío de Carbundro, de Esmeralda de oro los primores de tus tatuarias y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tú ¡de tú! cuando Dios dijo voy a crear a una persona que va a llamarse Lucifer que va a llamarse Lucifer que va a ser alguien para mí preciado dice que había ángeles que tocaban los tamborines ¿cuánto vi en Amén? había fiestas en el cielo y mire lo que dice en el 14 ¡tú! ¿qué dices? ¡tú! ¡tú! ¡más fuerte! ¡tú! que lo vi y después de la coja me dice que fue Satanás un ángel que fue Satanás un arcángel Satanás fue un querubín como la lavandina antrucha esa nuestro Dios es el judín porque eres el mejor hermano ¡partame al lado para los cargacíes! ¡el judín! ¡el judín! ¡el judín! la lavandina antrucha esa que es el que está el dueño está cumpliendo con nosotros ¡el judín! ¡el judín! ¡fua! yo lo ayudí como Dios es un ayudo ¿a cuánto un mes le digo que es un ayudo? ¿le van a grabar? ¿le van a grabar? ¿le ayudí es la mejor obra? ¡protector! yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba ¡perfecto! ¿verdad que tomas tus caminos donde el día que fuiste creado? ¡hasta que se halló en ti ¡la! ¡la! anote la maldad fue lo que lo llevó al infierno anote la maldad gente que estuvo al lado del Señor Jesús y le dijo Señor te seguiré hasta el día de la muerte ¿quién le dijo al Señor que lo seguirá hasta la muerte? ¿quién? Pedro jamás te negaré ¿qué le dijo al Señor? Pedro una noche el Señor estaba comiendo oye bien voy a darle el ejemplo de la tierra y el dijo uno de ustedes me entregara aquel que mojara el pan en mi plato y dormir ¿seré yo? ¿seré yo? ¿y quién mojó el pan en el plato del Señor? ¡corda! ¡corda! y yo quiero que no aprendas esto ¿qué dice la Biblia? cuando él mojó el pan en el plato y el Señor lo miró y le dijo ve y haz lo que tiene ¿qué? ¡corda! ¿qué dice la palabra? que en ese momento Satanás entró en el corazón del jugo hermano para terminar esta noche mañana vamos a seguir ¿cuánto quiere decir que mañana hay el domingo? levanta la mano para terminar esta noche no permitas nunca que el demonio de la ingratitud que el demonio de Judas entre tu corazón siempre que Dios te haya bendecido en un lugar siempre que Dios te haya prosperado o levantado jamás permita que Judas te saque de ese lugar jamás permita que el diablo te robe la bendición sea agradecido a Dios santifícate y te esperas vida en esta tierra y el día de tu muerte la eternidad el día de tu muerte la eternidad cuanta un aplauso fuerte que la persona ha bendecido a lo que Dios ha hecho aplauso fuerte fuerte tío ¡Gracias!